Siento tu magia corriendo por calles ocultas Como un fantasma que espía a través del infierno Solo me puedo quitar, gritando en silencio Vete de aquí, no tocarás ya mi alma nunca más No nunca más Disimulada, deslizas, tus sombras te anhelas Sigo corriendo hasta que tus garras me alcanzan Y aquí estoy otra vez sufriendo tu magia Vete de aquí, no tocarás ya mi alma nunca más Oh, oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.